Era un alasantostado Muy bonito aquel caballo Ligerito como el viento Al carril salió muy bravo En su primera carrera Le sacó al rival tres cuerpos De ahí se le pegó la maña Fueron muchas las carreras Que aquel animal ganó Nunca se tocó a un rival Que le pudiera ganar Y por eso este corrido se escribió Cuando lo traían paseando Se miraba tan bonito Parecía que iba a volar Ligerito como un rayo Y así mismo lo nombraron Aquel hermoso alasantos De Parral a Ciudad Juárez Fueron muchos los rivales Pero ni uno le llegaba Tuvo una prueba muy grande Cuando tuvo que jugarle A una yegua en Oquinaga Le apostaron muchos pesos Pero se quedaron tiesos Cuando el rayo les ganó Pero al llegar a la orilla Yo no sé por qué sería Se le paró el corazón Cuando lo...